Estamos invitados a una fiesta hermosa su límite tan gloriosa que no habrá traigua y las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia velozmente se acerca yo listo quiero estar Aleluya 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 Cantaré Jesús ha preparado lugares especiales donde los convidados podremos disfrutar de hermosas bendiciones y ricos galardones y nuestras aflicciones podamos olvidar se escuchará el sonido de voces celestiales de ángeles míares que ahí adorarán Adrán y los profetas y todos los antiguos a una hermosa novia y contemplarán Aleluya 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 Cantaré Yo cantaré Ah, ah, ah Lo mejor, lo mejor de mi vida Lo mejor, lo mejor de mi vida Es para él Es para él Lo mejor, lo mejor de mi vida Lo mejor, lo mejor de mi vida Es para él Es para él Recuerdo que un perdido estaba Día tras día caminando en error No era nada para el mundo No valía No valía Lo mejor, lo mejor de mi vida Lo mejor, lo mejor de mi vida Es para él Es para él Es para él Es para él Lo mejor, lo mejor de mi vida Lo mejor, lo mejor de mi vida Es para él 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 Lo mejor, lo mejor de mi vida Es para él 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 Y pagó por mí Y pagó por mí la cuenta Abriendo así la puerta Que nos lleva a salvación Tú me preguntas por qué le canto Por qué le canto a mi salvador Tú no comprendes Tú no comprendes lo que ha pasado Que ha transformado mi corazón Ahora en mi vida todo ha cambiado Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Cuando lo entiendas Y lo comprendas Le cantarás con el corazón Cuando lo entiendas Y lo comprendas Le cantarás con el corazón Solo él 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 וס Tu me preguntas con insistencia ¿Por qué yo lloro ante el altar? Tu no conoces lo que yo siento Que me estremece y me hace llorar Ahora en mi vida todo ha cambiado Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Cuando lo entiendas y lo comprendas Le cantarás con el corazón Cuando lo entiendas y lo comprendas Le cantarás con el corazón Solo él Solo él Solo él pudo cambiar mi corazón Solo él Solo él Solo él Pudo cambiar mi corazón Si solo él Solo él Solo él Solo él Solo él Pudo cambiar mi corazón Solo él Solo él Solo él Pudo cambiar mi corazón Oh, 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 oh Tengo un amigo Lo conocí cuando nadie me amaba Estaba solo Nadie en el mundo comprendía la pena Que a mí me embargaba Vino a mi vida Me dijo mira yo soy ese amigo Que tú necesitas Tendió su mano Me dio su ayuda Me dio la paz Que en este mundo cruel Yo nunca conocí Tengo un amigo Por el camino Siempre va conmigo Cuando estoy solo Si es hoy enfermo Y cuando tengo pruebas Yo siento su ayuda Tengo un amigo Me ama tanto Que cuando le ofendo Siempre me perdona Nunca lo he visto Pero lo siento Y aunque en el cielo Tiene su mansión Él vive aquí en mí Tengo un amigo Me ama tanto Me ama tanto Que cuando le ofendo Siempre me perdona Nunca lo he visto Nunca lo he visto Nunca lo he visto Pero lo siento Y aunque en el cielo Tiene su mansión Él vive aquí en mí Y aunque en mi ser Y aunque en el cielo Tiene su mansión Vive aquí en mi ser ¡Gracias! 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 Cuando acepté a mi Cristo como mi salvador, de pronto todo cambió Mi vida en el pecado por siempre terminó, su Espíritu Jesús me dio Anduve por el mundo con un vacío en mi alma, Jesús lo vino a llenar Ahora vivo alegre y tengo la esperanza, por siempre con Él está Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder, maravilloso poder Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder, maravilloso poder Dios dijo a Nicodemo que al reino de los cielos nadie podría entrar Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder, maravilloso poder Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser Poder, maravilloso poder Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder, maravilloso poder Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder, maravilloso poder Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder, maravilloso poder Su Espíritu Santo hoy aquí, el fuego hará derramar El gozo vendrá y todo mi ser le alabará Su Espíritu Santo en mi ser, la prueba me ayuda a vencer Su fuerza me da, su fuerza me da, su gracia me da, seguridad Que glorioso sentir su poder, su Espíritu Santo en mi ser Más cerca viví, sentir su calor por la eternidad Su Espíritu Santo dará Y todo el que acepte su cruz, el gozo vendrá Y todo el que acepte su cruz, el gozo vendrá Y por siempre su vida cambiará Que glorioso sentir su poder, su Espíritu Santo en mi ser Más cerca viví, sentir su calor por la eternidad Más cerca viví, sentir su calor por la eternidad Empezame, sentir su calor por la eternidad Número de Pentecostés, conlikeạnhisme eternal Cuando se cumpla la visión Que Juan el Dios lo miró Todas las cosas mi Jesús no avanzará Con Cristo siempre viviré De su presencia gozaré Y por los siglos a su nombre alabaré Un cielo nuevo miraré Calles de oro andaré A mi Jesús contemplaré Con toda el alma cantaré Un himno nuevo entonaré Con mi Jesús yo viviré En aquel sitio sin igual No habrá tristeza ni pesar No existe muerte ni dolor Gloria al Señor Todos sus hijos vivirán En armonía y tranquilidad Y por los siglos aleluya cantarán Un cielo nuevo miraré Calles de oro andaré A mi Jesús contemplaré Con toda el alma cantaré Un himno nuevo entonaré Con mi Jesús Yo viviré Yo viviré Con todo mi Jesús yo viviré Yo miraré Calles de oro andaré Calles de oro andaré A mi Jesús Contemplaré Con toda el alma cantaré Un himno nuevo entonaré Con mi Jesús Yo viviré, con mi Jesús yo viviré Usa mi vida Señor, usa mi vida Y yo quiero servirte, con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor, usa mi vida Y yo quiero amarte, con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo Que pueda ofrecerte el divino Señor Yo quiero servirte, con todas las fuerzas Con todas las fuerzas, de mi corazón Usa mi vida Señor, úsalo Señor Usa mi vida, yo quiero servirte, con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor, usa mi vida Yo quiero amarte, con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo Que pueda ofrecerte el divino Señor Yo quiero servirte, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo Yo quiero servirte, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte, con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte, con todas las fuerzas de mi corazón